Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente. Es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado. Es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente. Un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado. Es una libertad encarcelada que dura hasta el postrero parasismo, enfermedad que crece si es curada. Este es el niño amor, este es tu abismo, mirad cuál amistad tendrá con nada el que en todo es contrario de sí mismo.